Hola que tal, estamos aquí de nuevo en Support Coach y LOL Traemos vídeo diferente a los que solemos traer Este vídeo es hablando del acuerdo de colaboración de partner con Gamiibo.com El programa de afiliado Donde me han dado un código de descuento de un 3% Que si vosotros metéis al hacer compra aquí Si llegáis a través del enlace que yo ponga en mi canal Enlace de afiliado Pues yo me llevo un porcentaje de la compra Que luego podamos reinvertir ahí, utilizar en hacer sorteo de jueguecitos en el canal Que molaría bastante Por lo menos que yo tuviera alguna forma de agradecer a la gente que ve los vídeos Que pone comentarios y todo eso, ¿vale? Que la idea no es sacar dinero para mí Que tampoco lo voy a sacar, pero bueno Vale, pues básicamente voy a enseñar una cosa Que es lo único que quiero Para que la gente no tenga ningún problema con la página Ya que es algo que yo encima, digamos que anuncio o le doy publicidad, ¿vale? Bien, imaginaos que vamos a comprar este juego Y luego el Den Ring, ¿vale? Que no ha salido todavía, que sale este mes, que está en pre-order Pues, un momentito Vale, lo vamos a hacer desde el principio Porque quiero que lo veáis bien Vale, el Den Ring Entramos aquí Vale, y veis que es 49,99 O 45,99 con Smart, ¿vale? ¿Qué es el Smart? El Smart es una membresía Donde se paga todos los meses en esta página Por conseguir una serie de beneficios, ¿vale? Estos son 1,99 euros al mes masiva Y os da, pues, descuentos exclusivos Como acceso prioritario del soporte de la página O algo así Un sistema de protección al consumidor Por si tenéis algún problema con alguna clave Aunque de todas formas yo he leído Luego gente que ha tenido problemas con claves Y le han reembolsado el dinero O sea que, bueno Que no obligatoriamente hay que tener el programa de protección este Para... Por si tenéis algún problema Que la página te dé cobertura, ¿vale? Bueno, básicamente esto es Imaginaos que vamos a comprar el juego Imaginaos que no queremos el Smart, ¿vale? Nos lo vuelvo a preguntar Que si lo queremos a 49,99 O a 45,99 con Smart Decimos que queremos el normalito Nos vamos a la cesta Vale, y vemos que esto ha subido a 51,48 Esto es porque nos mete un programa de protección al cliente Que lo mete así por defecto Y si no nos interesa Nos vamos aquí Y nos dice que si queremos Programa de protección al cliente O si queremos que Amigo Smart Que otra vez es 1,99 al mes Incluye el programa de protección al cliente Si no queremos ninguna de las dos Le decimos gracias No necesito ninguna protección adicional Y nos lo quita, ¿vale? Y vuelve al precio original Bien, aquí es donde podemos meter el código Del canal Para que dé un 3% de descuento Que es este, ¿vale? Coach LOL Bien Pues esto 1,50 Vale, voy a poner esto a pantalla completa Que se ve mejor 1,50 3% Que no es mucho Pero ahora explicaré otra cosa adicional De los códigos de descuento Vale, imaginaos que después de esto Estamos contentos Vamos al pago Nos dice que está en pre-order Le decimos que guay Y aquí elegimos el método de pago Vale, pues elijamos el método de pago Que elijamos Lo siguiente que nos va a salir es esto Donde nos vuelve a meter aquí el Smart ¿Vale? Que podemos darle a Off o a On Si no nos damos cuenta Nos lo vuelve a meter Y es 1,99 al mes masiva Como digo Que tiene sus beneficios y tal Pero si no nos interesa Cuidado con Desmarcarlo aquí Y le damos a continuar Bien, se nos va a 51,31 Que es por esto, ¿vale? Quitas el código de descuento Que es euro y medio Pero le mete el cargo por servicio Que es 2,82 O esto va variando En función del precio del juego Vale, se nos queda al final En 51,31 Que decir, pues vaya mierda De 49,99 Al final se me quedan más Bien, como la página de Tofana Es bastante barata Se nos suele quedar más o menos igual Con este código del 3% Que en cualquier otra página Pero de aquí El beneficio que tendríamos Ya digo Es que yo me llevaría una parte Que lo reinvertiríamos En sortear juegos en el canal Y obviamente pues Entraríais en la posibilidad De llevaros a alguno Bien, que más, que más, que más Vale Estas son las dos formas Donde nos intenta meter el Smart La primera vez que pillamos el juego Luego nos intenta meter La protección del consumidor Y luego cuando elegimos El método de pago Nos intenta meter Otra vez Ya este sería el precio total Ya nos iríamos a pagar Y nos llevaría a la pasarela de pago En función del pago Que hayamos elegido ¿Vale? Bien Otra cosa que quería explicar De los códigos Vale, me voy para atrás Ay, no, más para atrás Aquí Vale, aquí hay otro código Si quitamos este Hay otro código que es Basket Guión Smart ¿Vale? No lo voy a meter Porque si le doy al guión Se me mutea el micro Bueno, lo voy a meter Y luego lo vuelvo a dar ¿Vale? Bien Ese es el código Basket Guión Smart Que nos da un 8% De descuento Así sería el código Basket Guión Smart ¿Vale? Nos da un 8% De descuento Vamos a verlo Vale, no sé Es que antes He hecho la prueba Y ya no sé Si es que no me deja Volver a meterlo Vamos a la cesta Vale Vale, no me deja meterlo Ahora No sé por qué Pero bueno, ese código En condiciones normales A mojar Es que como lo he intentado Meter antes Ya no me deja meterlo Bueno, Basket Bueno, Basket Y en Smart Lo que hace es Os quita un 8% Que serían 4€ En este caso Pero lo que hace es que Nos activa otra vez El Smart directamente Y luego ya cuando nos vamos Al método de pago Ya ni siquiera nos aparece Como para elegir On, Off Sino que simplemente Nos lo metería Así que si veis ese código En alguna página Pues no lo metáis Metáis un código Que directamente Sea el porcentaje que sea Pero no os meta Ese producto en la cesta Si no lo queréis Obviamente Todo esto Vale, de Tofa Quería comentar otra cosa Si dejáis el producto En cesta Es muy posible Que la propia Gamigo Os mande un email Diciendo Que han visto Que te ha dejado el juego En la cesta Que tal Y no sé qué Y como para darte El último empujón Te mandan un código Con un 3% Al principio Y si pasan los días Y aún sigues sin hacer la compra Te vuelve a mandar otro email Y ya al 5% ¿Vale? Por eso Interesa también Que cuando entréis en la página Entréis registrándoos Para que Para que la página Tenga alguna forma De mandaros esos Esos emails Y hasta a mí Me han llegado a mandar De eso De un 3 Y de un 5 después No De ahí ya no me han ofrecido más De Tofa La propia página A veces pone código de descuento De 10% Por ejemplo Así que si tenéis algún juego Por ahí Que queráis pillaros Y que no tengáis mucha prisa Pues podéis probar a hacer eso A ver si os mandan ese email Que digo yo Que casi siempre me lo han mandado Casi siempre que he puesto Algún juego En la cesta Y si no Puedes esperar Que salga algún código En la página Ya digo que a mí El código que utilicéis No me afecta Ni me da más Ni me da menos No me afecta Simplemente lo que a mí me afecta Es que la compra La hagáis Desde el enlace De afiliado mío Que yo Es el que voy a poner En la descripción De los vídeos Y creo que ya está Todos los comentarios Que he visto negativos De la página Son En relación Con eso Con que te meten En el programa este De la Smart No te das cuenta Cuando te das cuenta Te están cargando Todos los meses Y entonces la gente dice Es que me están cobrando Una cosa Que yo no he pedido Y tal Te la meten ahí Te la meten de escondido Y Y el descontento Más o menos Pues viene Viene por eso Pero luego la gente El resto de opiniones De la página No son negativos Y de hecho Hay gente que ha tenido Algún problema Con alguna clave De que ha ido a activarla Y ya está activada Y tal Que te puede pasar Y no pasa nada La han reembolsado el dinero Y ya está O sea que Que parece ser Que tienen un buen Un buen servicio Postventa Y de atención Y demás O sea que Que ya está Lo dejo ahí Lo pondré ya digo En la descripción De los vídeos Y nada Y me decís Que os parece Vale Me pareció muy buena idea Como agradecimiento Y ya está Vale Ahí lo dejo Vale Chao Chao